El mismo emblema Don Julio Antieco Mandela que representa al pueblo originario a lo largo y ancho de nuestro territorio donde existen otros hermanos Mapuche y Tehuelche Mientras también se prepara para recibir el aplauso el saludo de la gente y la agrupación Tropilla y Charque Tropilla y Charque que inició hace 30 años un 13 de noviembre de 1988 Hoy en día cuenta con un campo de finetada propio y más de 45 reservados que recorren las fiestas tradicionales en la zona Si señores se podía ver el caballo y el juego de soga con pasadores de plata haciendo juego con las escuelas y la cabecera de los bastos también se puede ver conjuntamente con su cuchillo atravesado atrás de la espalda El señor lo hemos pasado haciendo por ser impulsor de tantas jineteadas junto con Jones y cuantas personas se ve recaudo de Montura, recaudo de bastos y tanta historia más allá de la Argentina, allá en los bastos orientales bastos estremianos, en su paso a la Tropilla y Charque más de 30 años con la tropilla, ¿no? Durante el 3 y 4 de marzo en campo José Comisal se va a desarrollar la viquísima edición de la pista que el jinete y el reservado Si señora, y también vemos pasar un caballo tobiano marrón al descubrirse el sombrero, como decían los paisanos me voy a descubrir para saludar acá, más acá, vemos pasar también un caballo tobiano negro con un caballo de las almas a la cara calzado de atrás se dice también, como decía hace un ratito porque tiene las patas blancas si señora un reconocido músico en nuestra ciudad como es Leonardo Miranda se viene también se viene para hacer su paso la agrupación gaucha de jóvenes jinetes agrupación gaucha que ha hecho hincapié también en los jóvenes jinetes y en las cosas nuestras ahí podemos ver al abanderado en un caballo con la cola cortada gracias por quedarse en este mediodía ya casi tarde en la ciudad de Esquel con el aplauso de ustedes gracias por estar presentes momento realmente muy importante y quien se acerca es la agrupación gauchas mujeres cordilliranas es la primera agrupación gaucha de mujeres que nace en nuestra zona por iniciativa de Alicia Evans en el mes de enero del 2016 ya hace dos años con el interés de tener un grupo conformado por mujeres que desean mantener vivas nuestras tradiciones ya que invitan a todas aquellas que... en este momento especial del desfile porque nos acompaña ni más ni menos que Leonardo Miranda si señor feliz cumpleaños Kelly buenos días ahí tenemos Alicia Evans también una de las cantoras de Esquel de Trevelin en un caballo toviano y caballo Zainos el caballo gran amigo del hombre partícipe de la historia argentina allá por 1536 cuando llegara el caballo de la mano de don Pedro de Mendoza no se calcula exactamente alrededor de 70 yeguarizos que llegaban a la Argentina agrupación Nauta del Belin la provincia de Buenos Aires que llegaba con yeguarizos a la Argentina y conocía el caballo acá en la Argentina gran importancia en nuestros criollos argentinos y gospels y y ya a y a